Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon... ¡Caos! Bienvenidos a esta fantástica serie. Aquí estamos en la cualidad del equipo Magma. Vamos a intentar desbaratar los planes que tienen con la esfera azul. Aquí podéis ver nuestro equipo Pokémon. Nunca me cansaré de enseñaroslo, aunque ya lo habéis visto de sobra. Así que nada chicos, vamos a continuar. Tenemos todos los Pokémon más o menos guays de vida. Lo que pasa es que a ver si ya damos un poco de caña más a Logos. Y un poco más de caña a Reme, ¿vale? Los podemos usar los primeros, ¿vale? Y Pimpina, bueno, Pimpina tampoco es que sea muy... A su tiempo, ¿vale? Pero sí, Logos y Reme tienen que coger ya... Un poco de velocidad, porque creo que evolucion ya me gusta ver ya su forma final, ¿vale? Así que nada chicos, ahí va. Vamos a esperar contra... Otra mujer, ¿verdad? Otra cosa, me ha quedado levantar. Tengo un sueño todo de la hostia, llegué aquí a mi casa. A la una, a la una y cuarto, una y algo de la noche, de la madrugada. Porque por fin... Por fin... Vi Avengers Endgame, chicos. Sí, ayer lo vi. No hay nada más. Y nada, ayer miércoles... Porque hoy es jueves, ¿vale? Las cosas claras. Ayer miércoles por fin pude subir los dos capítulos de lunes y martes, ¿vale? Entonces, hoy jueves, subiré el de jueves. Hoy jueves, normal. Viernes mañana y el sábado habrá capítulo de Pokémon. ¡Caos! ¿Vale? O sea, el sábado habrá otro capítulo. Los cinco semanales. Entonces... En vez de hacerlo hoy dos más. Mañana uno. Hoy uno. Mañana otro. Y el sábado otro. Scooby-Doo, papá. Así que... A ver, vamos a darle queña a este. Vamos a aplicar. Vamos a dar otras millas de Puchi y Maca. Unas pintillas y... No sé qué para hacer eso. Madre mía. A ver. A la película Avengers. Me gustó, me gustó. Hubo un par de cosas que no. Pero en su totalidad. Guay. Así que venga, vamos allá. Vamos a poner a Logos. Quítate a este... Mumuku. Numumuku. O Makimisumimimuku. Muko. Sí, numumuku. Pues yo sabía que era el numumuku. Si me veis bostezar es porque tengo un sueño que... Hostia, básicamente. Ahora mismo son las nueve, los diez. Me levantó ahí. Peseis media pasadas, ¿eh? Después de haberme despertado... De haberme ido a dormir a la una. Que se era una y... No lo tengáis en cuenta, ¿eh? No creo que os pegue el bostezo, ¿vale? Pero si os pego, pues... No jodéis, tío. Esto es... Vale, venga. Numumuku de evitado. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¡Ah! Ese nos sube de nivel. Vamos a seguir. Aquí supongo que sea... Vaya. O sea, había... Había otro por ahí, ¿no? Había un... Porque sé que aquí... Aquí... Aquí es para avanzar, pero aquí hay otro. Aquí, 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 aquí. Por aquí está mejor, hombre. Vale. Si quieres conocer el secreto de nuestro guarida, derrotame. Ok. Vale, tiene cuatro Pokémon. Ubabi. Usamos el corte. Ahora cuando lo olvidamos. Muy poco. Vaya. Danza pétalo. No fallamos. Perfecto. Me metió a la bola. ¿Es tipo hielo o qué usos? Vamos a ver. ¿Qué? Me he confundido. Ya está el tan... Pues se lo ha hecho uno. Se lo ha hecho un danza... Un danza pétalo, tío. ¿Qué pasa ahí, tío? No sé, chico. No sé. Otro Puchimaka. Vamos a sacar a Remy. Y que le hagamos un salpicar. Y este Puchimaka se vaya a... Calentar salchichas con su juego, ¿vale? Perfecto. Numemuku. Vamos a la enviar otra vez. Vamos a ver a Logos. Así a Logos. Uy, habría que ir a mirar también las vallas, ¿eh? Yo te hablo así, tío, ya... Desde hace tiempo. No sé. Recolector de vallas me llamaban. Joder, eso sí, macho. Me van a dar que marear. Tanto cambio de uno, dos, uno. Sacando primero dos de fuego y después sacando dos de agua. Esto es fascista. A fregar. Muy buena. Muy buena. La realidad se quita. Bueno, digamos que hay un submarino de por medio. Pero no te diré de más. Vale, pues ya me voy a decir esto por aquí. Uy, aquí hay más. No sé qué haces, a ver. Ay, me ha pillado. Me ha pillado. Numemuku. Aquí ha venido. Adiós, Numemuku. Goodbye, Mr. Numemuku. Te calla ya, hombre. Sí. Creo que podemos luchar contra otro personaje. No, no, no. Vamos a eso, ¿qué? Vale, aquí hay una... Pues un Needable. Entonces, ¿el otro qué era? ¿El otro? Ah, si es por aquí el lado correcto. ¿El otro para qué era, tío? Pues vamos a averiguarlo, ¿no? ¿O qué? Este, o sea, ¿este para qué era, este? A ver. Este al principio. ¿Esto qué es? Ah, pues tú. Pues me... Y... Oh, ¿esto qué es? Usted es un Pokémon, no me jodas, tío. Eh, let's go. Lanzamétalo. Uno de los es más rápido que yo. What the fuck, man. Lanzamétalo. Uno menos. Otro, otro Pokémon. Es por Agodón. No sé de pana, pero bueno. Eh, zanapetado. Ataca arena. Le baja la precisión. Pero no fallamos porque luego ese es el... El puto amo. El puto amo. ¿Ves aquí? El puto amo. Eh, el puto jefe. Eh. Así que guay. No lo hemos matado, pero bueno. No pasa nada de esto. Otro zanapetalo porque... Si no se ha acabado. Va, ya está. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner a primero a... A Lowe... A Remy, por si acaso. Vale, máster... Oh, la máster por buena ahí. Oh, una pepita. Vale. Justamente ponemos a... A Remy primero y... Vamos a poner a... Y... Va, venga. Esto por aquí no era, tío. Esto era por aquí. Toda la vida. Entonces... The all of the life. Ahora vamos a encontrar este. Vale, vale, magma. Eh... Chachi. Aquí chachi que sí. Aquí chachi que no. Y os pregunto. ¿De aquí? ¿Onde vamos aquí? ¡Oh, mierda! Si al principio... Soy un puto moñas. Eso me pasa por tonto. Me pasa por tontito. Vaya mierda estamos haciendo aquí. Venga, venga, manker. Va, va, va. Venga, va. Vamos. Aquí no es, ¿no? Es aquí. Es aquí. Esto tenemos que luchar contra este seguro. ¿Vale? Así que vamos a... Chachi, venga. ¿Has llegado hasta aquí? Creo que te hemos subestimado. Pero ya está bien la tontería. Yo soy más fuerte que los soldados con los que has luchado hasta ahora. No voy a limitarme a hacerte perder tiempo. Te voy a pulverizar. Vale. Usamos a... A Logos. Lo que hay. Logos es lo que hay. Un golpe crítico. ¿Qué es que te puede hacer? Anzapétalo. Nos fallamos. Seguimos más rápido. Seguimos más rápido. Estando paralizado. Así que... El otro me refiero, ¿eh? No, no. Mi reme. Vale. Perfecto. Sube a nivel 33. Genial. Poc a poc. Magnitán. Sí, sí, nos vamos a darías. Por eso que ya me quedas en cervical. Usamos surf. Paliza. ¿Qué pasa? Canistoise amigo. ¿Qué coño ha sido eso? Canistoise amigo. Ah, vale. Canistoise porque... Vale, ahora necesito un tipo planta que está aquí. A ver. Eh, mola este, ¿eh? Chulo. Están chulo este, ¿eh? ¿Ves? Mira, aún estando paralizado, soy más rápido, tío. ¿Qué dice? Increíble. Madre mía. Cómo... Cómo ha comido polvo. Cómo ha menjado... Un poquito de shock, ¿verdad? Ha menjado... No sé cómo lo digo. Ha menjado... Ha menjado... Ha menjado... Pero va. Ho, ho. Ho, ho, sí, papá nariz. Ha, ha, ha. Entonces me divertí contigo nuestro jefe. Termino de preparativos. Aquí se va. Ha, ha, ha. Nuestro jefe se ha ido... Ya ha ido a apuntarse a la nueva... La nueva cueva submarina. Si quieres encontrarlo, tendrás que juzgarlo en el gran mar que hay más allá de Caragua. Pero ¿qué se puede encontrar si quieres ir al mar? Ho, ho, ho. Vale, pues, lo tenemos aquí. Poco a poco los planes del equipo magma están aquí... dando sus frutos, ¿no? Aunque esto no sirve para nada, pero bueno. Gracias por el tiempo. Dejad de música. Eh, de la línea. Vale, salimos de aquí. A ver qué hacemos ahora. Ah, aquí no está el bloqueo, ¿no? No está el bloqueo, pero tenemos que ir a... A curar. Vamos a curar. Estamos a punto de llegar al minuto... Al minuto 11. La que va bastante bien de tiempo. Vale, perfecto. Eh... ¿Vamos a ir por la playa? No, no. Aquí planté, ¿verdad? Buah, aquí no. Aquí está así. Aquí está aquí, así. Ah, mira. No quiero Pokémon. No quiero Pokémon, he dicho. Mira, aquí sí que está. Aquí sí que está. ¡Uli! ¡Uli! ¡Vaya cidra! ¿Dónde estás? ¡Vaya cidra! ¡Quiero verte la escuelita! ¿Qué pasa? ¿Por qué no voto? Vale, aquí hay más, ¿no? ¿Por qué plante más, no? No, aquí no. ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! Mira, mira. Estás buenas ahí. Esto va a hacer rapito, eh. No quiero estar todo el día. Madre mía, la playa cidra. Es que... Madre mía. Y aquí arriba también tenía puestas, ¿no? Vale, tengo que ir por aquí. Necesito ir por aquí. Oh, hermano. ¿Hola? Vale. Y ahora por aquí. ¡Oh, yeah! Baby, one more time. Perfectísimo. Perfectísimo. ¿Cuántos tengo ya, tío? Tengo bastantes, eh. A todos te voy a decir, a su, joven. Vale, vamos a... Ahí no, tío. A ver, qué pasa. Venga, vamos aquí. Y vámonos. Ha sido un paréntesis, ¿vale? Ha sido lo de coger las vallas. No, no estoy curando Pokémon que tengo hasta encurados, joder. Vale, vamos a ir a Altamar. Vamos a ir a la siguiente... Eh... A la siguiente... Cidad. No sé cómo se llama la siguiente ciudad. I don't know. Baby. Venga. Venga, vamos a hacer surf. Luta 124. Pokémon salvajes. No quiero gracias. Último. Vale, aquí está la entrenadora nueva. Si te quedas flotando en el mar, así, los Pokémon vienen a jugar contigo. Si te sale un Wailord de eso, chaval, te cagas vivo. Te cagas vivo. Vale. Eh... O sea, que ahora... Si no, cambiamos de Pokémon, ¿sabes? Básicamente cambiamos de Pokémon. Sí, no cambiamos. Vamos a cambiar de Pokémon con los lobos. Que podemos llegar de nado, que es especial. Y ya se ha subido la defensa física, así que... A ver. Mmm... Te quitamos poco, eh. Te quitamos poco, eh. Danza pétalo. A ver cuánto quitamos con danza pétalo. No, 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 no. Quedaremos poco. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Tiro vital a Carvalhoop y danza pétalo a los dos. Perfecto, perfecto. Más eficaz. Oh, 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 my God. Ah, solo a uno. What the fuck, man? Tiro vital a Publix, este, danza pétalo a él. ¿Por qué se le da al otro? ¿Qué coño está pasando aquí? What happened here? Chin, chincucle. ¡Es un chincucle! Jejeje, hombre, tío. Pam. Salud, papá. Vale, eh... Salpicar. Tres veces seguidas y no se ha confundido aún, eh. Ojo, eh. Está bien. A ver, bueno, lo quitamos. Supongo que sea tipo... Tranquilo, eh. Tranquilo. 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 All right, baby. Vale, chicos. Vamos a dejar... Sí, vamos a dejar el capítulo aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Hemos... Eh... No echado por tierra los frente del equipo a Magma. Porque sí, no delante. Eh... Lo único que hemos hecho ha sido entrar en la agulidad de Magma. Eh... Farmer un poco nuestros Pokémon. Y básicamente... Eh... Mag... Magno se va a... No sé a dónde va a ir ahora. Ahora me acuerdo. Pero... Así que... Pero así que no. Sí, así que no. Eh... No sé qué estoy diciendo. Así que, chicos. Eh... Vamos a ver si en el próximo capítulo nos aclaran más las cosas. A ver qué podemos hacer. Y vamos a darle caña al equipo Magma porque ya son. ¿Vale? Así que, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis. Mañana viernes habrá capítulo. Y el sábado también habrá capítulo. Así que, chicos. Nos vemos en el siguiente. Así que... Adiós.